Se graba Amor Platonico con Pachagui Chalo viejón Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Agro fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa ¡Oíse ya casita! Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Ya sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos viva mía ¡No, no, no! ¡Eres mi amor platónico! ¡Ay, ay, ay! La verdad como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más con eso tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Ya sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos de la mía